El Mundo Zúñiga, director de la unidad académica de la UAS, afirmó que ante la toma de instalaciones por parte de los alumnos de esta unidad, el problema de designación de maestros es recurrente entre la rectoría y el SPAGUAS, por lo que se debe de mejorar el contrato colectivo y la evaluación de los docentes, ya que esto afecta a los universitarios y de esta manera sólo el rector dará solución a la problemática de esta unidad académica. Para poner esto en perspectiva, Ciencias Químicas tiene 1.100 alumnos, 136 profesores y 43 grupos. Y los chicos que están aquí son de un grupo, un grupo de 43, o sea, puesto en perspectiva. Ciencias Químicas tiene como 900 alumnos regulares y 200 que van atrasados en una o más materias. Ok, entonces, nosotros administramos del orden de 280 cursos al semestre. Algunos de ellos que son teórico prácticos con tres profesores de teoría. Bueno, un profesor de teoría, dos de laboratorio y un auxiliar. 280 cursos y tuvimos problemas en cinco. Cinco de los 280 cursos. ¿Por qué tuvimos problemas? ¿Por qué se retrasó la asignación de grupos? Porque la contratación colectiva dice que para que un maestro entre a trabajar en la UAS tiene que ser evaluado y aprobado. Y entonces nosotros podemos probar que hicimos hasta cinco ciclos de evaluación hasta tener maestro. Y eso se consumió como medio semestre. Y la contratación, pero los titulares del contrato son el rector y el secretario general del sindicato. Bueno, lo he dicho a mis jefes que efectivamente no estamos obligados a ser eficientes, pero que ellos deben modificar el contrato colectivo para hacer mucho más dinámica la asignación de profesores. Y que si nos evalúan uno y nos lo rechazan y otro y otro, den una salida lateral, un cortocircuito para asignarlo nosotros. Si yo lo asigno también me toman la escuela. Y ahora, otra vez, esto es derivado del contrato colectivo de trabajo UAS SPAGUAS. Nosotros asignamos ya las cargas de trabajo para el próximo semestre, hace tres semanas, para los profesores de base, hace tres semanas para el siguiente. Pero luego yo hago un profesor de base y dice, ¿sabe qué? No quiero ese grupo, quiero ese otro. Y lo mueve y eso es un efecto dominó que modifica a los suplentes. Eso es producto de la contratación colectiva y tienen que modificarlo el rector y el secretario general del sindicato. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.